Hola Florida, muy buenos días y deseándole a toda nuestra teleaudiencia que hayan comenzado esa mañana con un humiante taza de café y muy contentos. Bueno, pues ya comenzamos nuestro programa Hola Florida con Milena Villar y Adrián Más. Bueno, me tocaba a mí decirlo, ¿no? No, el mío. Adrián Más. No, el mío me toca a mí. Efectivamente, usted nos está sintonizando por el canal 212 de Concas, canal de Concas también 81, pero en Miami. Sí. Pero bueno, ahora vamos a darle un pase rapidito a nuestro chef para que nos explique qué es lo que va a preparar el día de hoy. Nuestro chef lo vi que llegó solito y triste, no sé qué fue lo que pasó con la chef Leo, a lo mejor se quedó dormida. Bueno, ya nos contará. Sí, él nos va a explicar y nos va a decir esa cantidad de platillos, esa variedad que él prepara todos los días. Por supuesto, para saber qué es lo que vamos a comer hoy. ¿Ayer probaste el arroz con leche? Claro que lo probé. Lo que me dejaste porque te llevaste tú el pozuelo de arroz con leche para allá para tu camerino. Bueno, vamos a pasar ahí con nuestro amigo Pedro, el chef. Adelante. Muy buenos días, bienvenidos a Hola Florida. Aquí con ustedes su chef Pedro Alaniz, una vez más. Hoy vamos a irnos a la Argentina. Vamos a cocinarles unas ricas salchichas y unas ricas morcillas, que morcillas es una salchicha llena de sangre. También vamos a irnos a Nicaragua a hacerles un pez, un pargo bien tradicional de Nicaragua. Muy buenos días, señores. No se ha equivocado, usted está con Hola Florida. Y desde aquí le queremos decir que le vamos a dar un programa súper entretenido de 9 y media de la mañana a 11 y media. Como todos los días, es una variedad increíble. Y quiero decirles que estoy con mi amigo Chef Pedro. Chef, buenos días. Buenos días, Adrián. Buenos días. Un placer estar con ustedes una vez más aquí en Hola Florida. Bienvenidos. Hoy nos vamos a Italia, comida italiana. Vamos a viajar a Italia sin avión y sin barco. Directamente a la cocina del chef nos transporta a Italia. Todos ustedes quieren aprender a hacer un rico platillo como el chicken parmesan o el pollo parmesan. O una rica pasta fría. Aquí, hoy en día, le vamos a enseñar y le vamos a dar tips. La Chef Leo y aquí su servidor Pedro Alaniz con ustedes toda la mañana con Milena y Adrián. Ya saben. Comida italiana. No se vayan de ahí que lo van a aprender todo. Tenemos una variedad increíble, pero para eso tenemos a mi amiga Milena que está acompañada. Y no voy a decir de quién, pero sí de uno de los grandes colaboradores del canal. No solo con este programa, sino con todos los programas que existen por acá. Adelante, Milena. Busto bueno. No te vayas porque estamos cocinando comida italiana. No, no, ya me dijeron que nos vamos a Italia y yo me quedo aquí para comerme esa comida. Te tienes que quedar por acá. Nosotros vamos a dar un pase rapidito a la cocina a ver cómo va eso de la cocinadera. Y nosotros volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso acá en la cocina con nuestro amigo el chef Pedro y con nuestra amiga chef Leo. Bueno, nos estaban comentando sobre la comida italiana que van a hacer hoy. Y los camarógrafos estaban un poco inquietos ahí, detrás de las cámaras. Pero nada, el chef me estaba comentando. Chef, cuéntame, ¿con qué comenzamos hoy? Vamos a hacer una clase de homelé, pero se llama frittata en italiano. Frittata. Frittata. Y vamos a hacer unas pastas ahorita con esta clase de pasta que los italianos son bien famosos por esas pastas. Pero te voy a explicar más al rato de dónde, el origen de la pasta también. De la pasta esta. Sí, claro. Tenemos tres o cuatro cosas en el menú esta mañana. Y la chef Leo se va a discutir porque ella es una chef famosa internacional que ha trabajado ya 40 años en esta área, pero con sus tres hijos. Bueno, estoy jugando, ¿ok? Así es que... Bueno, pues vamos a tener un almuerzo de pastas increíble, señores. Y no nos queda otra que pasar ahí un momentico con Milena, que quería hacerle una pregunta porque estaban comentando sobre lo de Osvaldo Río y William Levy. Milena, quería preguntarte, ¿sería que se pusieron de acuerdo ahora cuando trabajaron juntos en esta novela a realizar esta serie de escándalos y promocionarse un poquito más después de la novela? ¿Tú crees que sea eso? Mira, bueno, yo no sé, eso todavía está por aclararse. Lo que sí sé es que Elizabeth Gutiérrez estuvo ayer en un reconocido programa de estos, que le llaman programas de chismes y cosas. Entonces ella estuvo diciendo que...